Muchas han sido las noticias y los escándalos de las monarquías y realezas europeas en este 2023. Empezamos el año con ese libro totalmente inflamatorio del príncipe Harry que daba un vuelco total a la monarquía inglesa. Y por qué no decirlo también la promoción de la figura de la princesa Leonor que al cumplir 18 años juraba la constitución y la hemos visto más que nunca y han aparecido noticias de ella en todo esto. Lo que nadie veía venir es que a finales de año se iba a producir un escándalo de proporciones épicas dentro de la monarquía española con ese libro de Jaime Peña Fiel y las declaraciones de Jaime del Burgo. De momento la respuesta de Casa Real de Zarzuela es no sabe, no contesta. Pero este vídeo va un poco sobre plantear si ha habido cortinas de humo para tapar este escándalo y si de alguna manera se veía venir. Vamos a analizarlo todo y a ver qué conclusiones sacamos. Empezamos. Hace tres días salía una noticia que de alguna manera decía que se cumplían 20 años del día que el rey emérito conoció a Corina Larsen y lo calificaba como el principio del fin de su reinado. El 18 de junio de 2014 fue cuando Juan Carlos I abdicó en su hijo Felipe VI. Pero muchos apuntan a que el fin de su reinado comenzó una década antes, el día que conoció a la amiga entrañable Corina Larsen. Corina ha sido protagonista también este año por realizar un podcast contando sus vivencias con el emérito, pero también perdiendo un juicio contra el marido de la reina Sofía. Un juicio que tuvo lugar por unas declaraciones de Corina hablando de un regalo, entre comillas, de parte del rey que se trataría de un donativo, también entre comillas, de 65 millones de euros que se transfirieron desde una cuenta suiza que pertenecía a una fundación en Panamá. Dice que era un regalo sin compromiso por todo lo injusto que había pasado con ella. El asunto es que esta cifra millonaria fue reclamada por Juan Carlos tiempo después. Corina alegó presiones, acoso, desencadenando una guerra judicial en Inglaterra. Este proceso tuvo su fin el pasado 6 de octubre, cuando el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales concluyó que el ex jefe de Estado no podía ser juzgado en Reino Unido por la demanda de supuesto acoso. El rey con esta victoria judicial ganaba enteros para volver a España después de varios escándalos que no solo incluían a esta amante, sino también a unos negocios que no terminaban de ser del todo transparentes y que fue una de las causas por las que, según el libro de Jaime Peña Fiel, Leticia tuvo una bronca con Felipe diciendo que había que hacer algo con esta situación. Y todos conocemos un poco las consecuencias que tuvo esa bronca. El rey emérito tuvo que trasladar su residencia hacia otro país, llegando a hacer visitas puntuales en España que, curiosamente, este 2023 han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Hoy ya se habla de una reentré del rey emérito directamente en España y dejar de vivir en Abu Dhabi. Con el rey Juan Carlos, con una victoria judicial en su bolsillo y también una victoria moral, se producían elecciones este mismo año, 2023. Este canal no habla de política ni, por supuesto, va a entrar, pero sí tenemos claro que ha habido aquí una crispación dentro del ámbito político, dentro del ámbito social, con un ganador de unas elecciones, que fue un partido, y finalmente el segundo partido más votado, que fue el investido. Esto causó una ola de indignación general, que va para otros temas, pero que de alguna manera mantuvo a la opinión pública en vilo, mientras estaban pasando otras cosas. Hoy en día se habla incluso de la cercanía de los actuales reyes de España, Felipe y Letizia, con la figura de Pedro Sánchez. A nivel político, poquito que comentar. Simplemente decir que un lado piensa que Felipe y Letizia podrían haber hecho algo y haber investido a la otra parte, en este caso a Feijó, con el apoyo de Vox. Pero, bueno, pues eso finalmente no se dio. Y curiosamente, la otra parte lo que piensa es que más inclinados al republicanismo piensan que, en este caso, la derecha está intentando imponer la monarquía a base de utilizar al gobierno. ¿Quién lleva razón? Esto es lo de siempre. Siempre es debate político, como siempre polarizado, como siempre crispado en España y sin olvidar la situación que se está viviendo a nivel mundial dentro de los cambios de gobierno y con una Europa cada vez más inclinada hacia diferentes extremos. Segunda cortina de humo. A finales de este año hemos conocido que en Dinamarca se va a producir también una abdicación y que Federico de Dinamarca, junto a Mary Donaldson, van a ser los nuevos reyes de ese país. Sin embargo, hace muy pocos meses y la cosa sigue estando de actualidad, a Federico se le pilló, de alguna manera, con Genoveva Casanova. Genoveva Casanova no está directamente emparentada con la realeza, pero sí es hija de una familia bien de México. De lo que sabemos de esto, bueno, Genoveva estuvo casada con el hijo de la duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, tuvieron hijos, se separaron y es verdad que ella no ejerce ni de señora de ni de mantenida. Es una chica joven, es una chica que siempre la hemos visto trabajando y además consta, además en sus redes sociales, que hace todo lo posible por ganarse la vida por sí misma y no ejercer de millonaria con mucho tiempo libre. El escándalo llegó a salpicar a la Casa Real porque la propia Leticia, junto a Mary Donaldson, tuvieron varios encuentros, precisamente en esa última mitad de año. Se dice que la relación de Leticia con Mary Donaldson siempre había sido muy buena porque eran perfiles parecidos. Las dos venían de altos perfiles profesionales. Leticia, presentadora del telediario, segunda edición de Televisión Española y Mary Donaldson, una abogada australiana, también con formación y también con pasado. Las dos conectaron muy bien, pero lo que no sabíamos era que Leticia también era amiga de Genoveva. Genoveva Casanova y en su momento se publicó que la princesa, la reina, perdón, tenía muy buen rollo con Genoveva, a tal punto que en este caso culpó de alguna manera a Federico de Dinamarca dentro de todo este escándalo. Todas las miradas se fueron hacia Genoveva Casanova porque era, digamos, la que tenía más que ganar que perder. El tiempo ha demostrado que eso no era así y la posición de Leticia todavía sorprendió más porque se encontraba, digamos, en una especie de brete o, bueno, de con quien me posiciono, con este lado, con otro, con el otro. Lo cierto es que lo último que se publicó y por parte de periodistas monárquicos de solvencia y de credibilidad era que ella en esos momentos apoyó a Genoveva Casanova conociendo un poco el percal y el pasado de Federico de Dinamarca. Por otro lado, y como decíamos al principio del vídeo, este ha sido el año de la Infanta Leonor. Ha cumplido 18 años y la hemos podido ver en muchos eventos. El Día de las Fuerzas Armadas, la Jura de la Constitución, su entrada en la Academia Militar y también dando un discurso en los Premios Príncipes de Asturias. La chica cae bien, a pesar de ese escándalo, cuando era un poco más niña, con su abuela en la Catedral de Mallorca donde le pegó el famoso manotazo. Lo cierto es que hemos visto a una chica formada, ya con visos un poco a recoger cuando sea y ojalá lo más tarde posible, la corona que heredará de su padre. Como digo, este ha sido un poco el año que desde Casa Real, y entendemos también que desde el Estado y el Gobierno se ha intentado promover la figura de Leonor, mostrando prácticamente a una chica que ha heredado muchas cualidades de su madre, pero también de su padre. El hecho de que Leonor haya salido tanto ha blanqueado de alguna manera la imagen de la Casa Real y ha puesto fin a rumores y a todos los escándalos que rodean a la monarquía española. No podemos olvidar que Leticia es un personaje controvertido. Nunca había habido rumores tan fuertes como ahora a final de año con este tema de Jaime del Burgo entre el matrimonio de Felipe y Leticia, Sofía es la reina sufridora, Juan Carlos las amantes, los negocios y las hermanas que ya tienen bastante con sus ex maridos y con sus propios hijos. En cualquier caso, sí me parece que ha sido un poco la lejía que ha lavado tanta suciedad, si lo podemos llamar así, dentro de la realeza española. Pero queda otra cosa. No podemos olvidar que este año ha estado marcado también por un gran paradigma televisivo que tiene que ver un poco con un cambio bastante con ese fin de Sálvame. No es el fin de un programa, sino más bien el fin de una era. A partir de aquí, al renunciar a diferentes personajes del espectáculo o del corazón, se ha optado por lo más clásico. ¿Qué hay más clásico que la monarquía en este caso? Pues todas las noticias que hemos visto en los programas de este tipo han venido dadas en esta segunda mitad de año, especialmente como protagonistas a la realeza española. Esto no es malo ni bueno, pero conlleva muchísima exposición. Además, hemos visto noticias que antes nos parecían intrascendentes, pues ahora adquieren otra dimensión. Dentro de todo esto está una figura bastante controvertida, que es la que veis en pantalla, que es Bárbara Rey. Bárbara Rey estaba triunfante. Había protagonizado una docuserie en Antena 3, también una serie de ficción relacionada con su vida en común con Ángel Cristo, donde también aparecía el rey. De manera velada se confirmaba que el secreto a voces, desde hace 20 años, que era esa relación de Bárbara con el emérito. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. El hijo de Bárbara Rey destapaba todo aquello que su madre jamás había querido que saliese a la luz, al menos si no lo contaba desde su relato en primera persona. Llevamos ya como 5 o 6 semanas acudiendo todos los viernes a un espectáculo, y nunca mejor dicho, del propio hijo tirando a su madre, también relacionándolo un poco con esa serie que ha sido bastante importante y que ha hecho reflexionar. Me refiero a la Mesías, con esa madre totalmente tóxica y de la que de alguna manera bebe el relato de Ángel Cristo Jr. Ahí incluso Ángel Cristo pedía perdón al rey, algo que llamaba la atención en una Telecinco dirigida por Borja Prado, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, antiguo mejor amigo, valedor y muchas otras cosas más, del rey emérito Juan Carlos I en sus andanzas con amantes, espías e historias de suspense. El testimonio glamorizado que Bárbara había contado a lo largo de su vida se vio completamente destrozado por las declaraciones de su hijo, donde la presentaba como una madre totalmente manipuladora, con episodios incluso bastante escandalosos dentro de lo que era la relación madre-hijo. Si alguna vez Bárbara pensó que se podía cargar la monarquía, o al menos la figura de Juan Carlos I, en este caso se topó con este escándalo que sin duda ha invalidado todo su relato, al menos a nivel público. Todo esto, una serie de cortinas de humo, antes de pensar un poco que era lo que iba a pasar en este final de año con ese libro de Jaime Peña Fiel y sobre todo con las declaraciones de Jaime del Burgo. De que Leticia tenía carácter lo sabíamos, lo que no sabíamos era que supuestamente habría tenido esta relación extramarital de la que cada vez más salen informaciones, algunos bulos, porque también hay que decirlo, pero que ha puesto de alguna manera de cabeza a la monarquía española. Y hay un último evento, efectivamente, en diciembre de 2023, del que también tenemos que hablar. Lo que algunos calificaron como puesta en escena, que fue la reunión familiar con el motivo del 60 cumpleaños de la infanta Elena. Acudió prácticamente todo el mundo y quien no acudió fue porque no pudo en esos momentos. Llamó la atención porque de alguna manera escenificó la unión familiar ante el ya, porque ya era existente, libro de Jaime Peña Fiel con esas declaraciones de Jaime del Burgo en redes sociales que de alguna manera alimentaban la polémica. Y sobre todo la figura del rey Juan Carlos coincidiendo en un evento familiar más allá de un funeral con el resto de su familia. Muchos han especulado con que todo esto habría sido una estrategia de don Juan Carlos como venganza a su nuera y también una estrategia también para volver a España. De momento no se sabe, se habla incluso de pacto real, pero desde luego hemos podido ver con todo esto que hemos mostrado en el vídeo una serie de cortinas de humo quizá un poco preparando el terreno para el escándalo que iba a salir y que ha sacudido como nunca el palacio de la zarzuela y toda la casa real. Probablemente hay más temas, probablemente hay más personajes, pero lo que tenemos claro es que este asunto de Jaime del Burgo y Leticia no va a parar. La casa real opta por el silencio, por la diplomacia, simplemente por los gestos que se tienen que ver, se tienen que intuir, interpretar y adivinar más allá de un comunicado o de una declaración sobre las declaraciones que pueda hacer cualquier tipo de persona sobre la familia real. Así las cosas, no sé si me he dejado algo dentro de las cortinas de humo, me gustaría que me lo dejaseis en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal. Esto juego aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.